Pablo Carreño dio la gran sorpresa en el sorteo del torneo olímpico de tenis de mesa, al eliminar al número 2 del mundo, el ruso Daniel Medvedev, por 6 a 2 y 7 a 6, 5, para ganarse un puesto en las semifinales. Ahora se enfrentará a otro tenista ruso, Kachanov, y está a una sola victoria de la medalla. Carreño jugó un excelente primer set, madurando los puntos en el momento preciso, yendo de un lado a otro sobre Medvedev, cuyo lenguaje corporal nunca miente, manteniendo la compostura hasta el sexto juego, cuando el marcador estaba empatado. Cuando, tras un juego a 0 a 40, Carreño rompió el servicio para tomar una ventaja de 4 a 2, el ruso empezó a hablar solo y a quejarse de su suerte. El desconcierto de Daniel, que esta vez no pudo atribuir al calor de Tokio, ya que el sol se ponía y soplaba la brisa marina, fue perfectamente aprovechado por Pablo, que no cambió de rumbo ni un milímetro y siguió bombardeando el campo de su rival con golpes desde la esquina, obligándole a moverse de lado a lado, hasta que finalmente le pilló de nuevo en un punto muerto y, gracias a su segunda rotura de servicio, cerró el primer set a su favor con un 6 a 2, tan limpio como merecía.